Amigos televidentes, nuevamente nos trasladamos hasta Nueva York, donde la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos ofrece rueda de prensa. Comisión que investigue violaciones en Venezuela y nos gustaría saber cuál es la posición que tiene. Sabemos que el señor Malero reaccionó, pero usted en particular cree que podría esto, cómo se podría manejar, hay consecuencias que podrían haber de estas cuando se entregue el siguiente reporte. Y en este foro, Naciones Unidas, usted lo ha mencionado, es el lugar donde ustedes tienen una plataforma para hablar. ¿Ya? Sí. Son varias preguntas, gracias. No hay problema. Fíjate, nosotros nos vimos obligados a traer a la Asamblea General evidencias reales. Hace dos días el presidente Iván Duque se presentó ante esta audiencia a mentir. No habían pasado ni siquiera tres horas y ya empezaban apenas por una superficial y ligera revisión que se hizo de esas fotos que presentó el señor Iván Duque. Bueno, empezaron a salir las mentiras. Lo primero que tengo que decir, hemos instruido al canciller Arriaza para enviar notas de protesta por el mapa que se empleó. O sea, aquí está el territorio sequivo donde existe una controversia territorial a decidir conforme el Acuerdo Ginebra de 1966. Pero fíjate, no han pasado ni 48 horas y ya están las fotos. Todas mentiras. Fotos en Colombia. Esta denuncia lleva más de una década haciéndose, en la época del comandante Chávez también. Y cuando pedíamos que se extendiera y se precisara dónde estaban las pruebas, bueno, pasa lo que está pasando, que quedó como un mentiroso, como lo que es. Y nos obliga a nosotros a mostrar pruebas que hemos enviado al gobierno de Colombia por las vías que corresponden. Los hemos instado a hacer investigaciones al respecto. Tú sabes que en Colombia está con estatus de refugiado una persona que está requerida por la justicia venezolana. Por presuntamente estar en curso en el asesinato de un niño, pero también con pruebas contundentes de su participación en el intento de magnicidio frustrado. Donde se pretendía, bueno, ahí están las evidencias, los drones cargados con explosivos para asesinar a las altas autoridades del Estado venezolano. Pero también hay que recordar que allí había presentes muchos embajadores que están acreditados en nuestro país. Y a ese personaje le dieron refugio en Colombia. Eso viola flagrantemente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nosotros además hemos puesto a disposición por los mecanismos que corresponden. Los mecanismos de ayuda mutua, cooperación policial, cooperación judicial. Hemos puesto a disposición estas evidencias y estas pruebas, pero el gobierno del señor Duque pretende tapar su situación interna de baja popularidad. Y pretende además, incumpliendo los acuerdos de paz, tomar estos acuerdos como una justificación para agredir a Venezuela. Estos acuerdos le costaron mucho a la comunidad internacional, como tú bien sabes, porque la guerra en Colombia ha sido una guerra permanente durante décadas. Donde uno de las principales víctimas ha sido Venezuela. Nosotros tenemos casi 6 millones de colombianos y colombianas hermanos que huyeron de la guerra en Colombia. Pero la maquinaria publicitaria del mundo, obvia estas verdades. Así que nos vimos obligados a presentar pruebas, como también enviamos a la Corte Penal Internacional un video que contiene la confesión de alias Nandito, un cabecilla de la organización paramilitar, los rastrojos, cuya familia fue asesinada cuando los paramilitares tuvieron conocimiento de que había sido capturado por el gobierno venezolano. Hemos dicho hoy, estamos acá, aquí están las evidencias, aquí están las pruebas. Podemos mostrarlas para cualquier tipo de investigación internacional independiente. Ahí están las pruebas. El primer interesado debería ser el gobierno de Colombia. Porque el gobierno tiene una obligación, el Estado colombiano tiene una obligación. Que es resguardar la frontera de los grupos paramilitares, irregulares, narcotraficantes. Y traslada entonces su responsabilidad internacional como Estado al Estado venezolano. Bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Cuidar la frontera de la existencia de estos grupos, como en efecto lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y cuidar nuestro sagrado territorio y la integridad territorial de Venezuela. Nosotros mostramos, como bien sabe, dimos unas coordenadas. Yo le pedí al señor Duque que anotara las coordenadas que dimos. Es muy precisa, porque además se tienen las fotografías de los sitios. Hay muchas más fotos. Trajimos apenas un ejemplo. Nosotros sí tenemos evidencia de cómo desde Colombia se está entrenando, se están financiando y se está armando toda una agresión contra nuestra patria. Así que responsablemente, no con la inmadurez oligárquica de Iván Duque. Responsablemente dijimos la verdad en las Naciones Unidas. Y trajimos las pruebas al respecto. Ah, por cierto, sí. Cada día aparece un escándalo más. Ayer era la foto tomada en el Cauca de Colombia. Hoy otra foto resulta ser en el Catatumbo de Colombia. Él vino y se paró frente a esta Asamblea General y dijo que esto era en Venezuela. Que aquí estaba el ELN entrenando en Venezuela. Viviendo en Venezuela. Esa foto no la he podido mostrar como nosotros sí hemos mostrado la relación que existe. ¿Cómo es que le dice el presidente Duque a este artificio alias el Titán? Porque está en la banda de los rastrojos alias el Titán. Aquí está, muchas, muchas, muchas fotos. Mira, este que tú ves aquí, que es alias Nandito, fue capturado por el gobierno venezolano hace más de una semana y confesó, confesó todo. Tomaron las fotos. ¿Tú sabes para qué? ¿Por qué? Porque cuando supuestamente este artificio fracasado del gobierno de Estados Unidos para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, llegase a la presidencia, cosa que obviamente ha sido muy ineficiente, felizmente. Cuando él llegara a la presidencia de la República, iba a entregar nuestro territorio en la frontera para que estos grupos paramilitares siguieran descuartizando personas, traficando con drogas, delinquiendo. Esto debe llamar a la reflexión a muchos gobiernos del mundo. Porque la primera reacción fue, era un selfie, no, no, hay un rollo, bueno, se me cayó, nosotros decimos se me cayó el pasaporte, pues. Hay un rollo de fotos, muchas fotos. Y está la confesión de este cabecilla de la banda Los Rastrojos, Alianandito, a quien, por cierto, esta banda paramilitar le asesinó a su familia cuando supo que había sido capturado por el gobierno venezolano. Así que, evidencias reales, pruebas reales, no mentiras ni falsarias. No irrespetar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocuparla con mentiras para hacer un show contra Venezuela. Una comiquita, realmente. No es lo que esperamos de los líderes del mundo. Nosotros esperamos respeto por esta organización. Y trabajamos por consolidar esta organización, porque sabemos que somos poderosos, somos pueblos sometidos justamente por distintos poderes fácticos, económicos, financieros, mediáticos, y solo nos queda este espacio de legalidad que es las Naciones Unidas. Así que nosotros seguiremos trabajando incansablemente en este sentido. Mira, sobre lo que me preguntaste del cartel de Lima. Discúlpame que traiga colación esta anécdota familiar. Pero en casa de mi mamá hay muchas loras que hablan. Y repiten todo el día lo mismo, pero no piensan. Y cuando yo las veo me acuerdo mucho del cartel de Lima. Porque repiten y repiten y repiten el mismo guión, sin sentido, que los ha llevado también a ser un fracaso diplomático, político. El cartel de Lima es un fracaso. Fue por lana y salió trasquilado, decimos en Venezuela, en criollo. Ellos fueron a buscar otra cosa en el Consejo de Derechos Humanos y salieron con otra. Salieron trasquilados, mientras que Venezuela ayer tuvo el respaldo de una resolución que resalta los principios, los mecanismos de la Carta de las Naciones Unidas, la cooperación. Es distinto, es distinto. Y este mundo desigual es minoritario. El mundo minoritario que pretende darle vida a un señor diputado que frente a los ojos del pueblo venezolano es nadie. Porque se ha dedicado a robarse los activos del pueblo de Venezuela, de PDVSA, del oro. Un delincuente es una organización criminal transnacional. Y lo han demostrado. La conexión entre el autoproclamado artificio del gobierno de los Estados Unidos para derrocar el gobierno constitucional de Venezuela, presidido por el presidente Nicolás Maduro. Están demostradas sus conexiones. No es un selfie, son muchos selfies. Videos, grabaciones donde están juntos. Y sus conexiones además con personas cercanas al presidente Iván Duque. Así que a las Naciones Unidas no se le viene a mentir. Y por eso hoy presentamos estas pruebas. Gracias, vicepresidenta. A propósito de este último, aparte que nos mencionaban su respuesta sobre la decisión tomada en el Consejo de Derechos Humanos, quiero saber si van a cooperar ustedes o no con el esfuerzo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para avanzar en la investigación. Nosotros firmamos un memorándum con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahí están ampliamente los parámetros de actuación y de cooperación con el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela en el marco del respeto a nuestra soberanía. El presidente Nicolás Maduro, o sea, no solamente es que no se ha retirado, tuvo reunión con representantes del gobierno de Noruega en Venezuela, estaba presente el canciller, donde se hablaron tópicos sobre el diálogo facilitado por el Reino de Noruega. Pero un diálogo, primero tiene que ser soberano, sin ningún tipo de interferencia, de injerencia, y nadie va a un diálogo o a una negociación diplomática y política con una pistola en la cabeza. Se le ha pedido al sector extremista, a la oposición venezolana, que participa del diálogo de Oslo, bueno, que reencaucen, que reencaucen, porque el presidente Maduro es un auspiciador permanente del diálogo. Apenas el 16 de este mes firmamos con sectores opositores, escucha bien, opositores al gobierno de Venezuela. Nosotros participamos de esa mesa de diálogo nacional y se llegó a un acuerdo que estamos ya en plena ejecución y avance sobre esos acuerdos. Así que está más que demostrada la disposición, la voluntad del presidente Nicolás Maduro en establecer cuantos espacios de diálogo sean necesarios para preservar la tranquilidad de Venezuela y garantizar su sano desarrollo, rechazando definitivamente las medidas coercitivas unilaterales e ilícitas. Yo hablé mucho de ellas en mi discurso, di números claros, concretos, de lo que significan para las economías, no solamente de Venezuela, sino de los más de 34 países que estamos sancionados y se ha convertido en el nuevo gran negocio del mundo financiero. Mira, solo con apretar una teclita te robas 2.000 millones de dólares. ¿Qué te parece? Sin lanzar una bomba, pero el efecto es peor y más pernicioso. Y ahí vimos las declaraciones de voceros del gobierno estadounidense diciendo que sí, que la agonía debe incrementarse, el sufrimiento, que no haya comida, que no haya medicamento. No hay mejor espacio para denunciar y alertar al mundo y a la humanidad de lo que significan estas medidas para todos. Porque el día de mañana Estados Unidos dice este país no está rendido a mis pies ni a mis designios. Hay que cambiar ese gobierno. Tecla. Tecla el secretario del Tesoro, que es el nuevo pentágono económico. Muy fácil. Y te roban. A Venezuela le han despojado más de 130.000 millones de dólares. Más de 130.000 millones de dólares. Sin lanzar una bomba. Pero han despojado, los han robado sus recursos. Y aquí, ¿quién puede estar exento que en el futuro le toque a ellos mismos? Gracias. ¿Sí? Yo sé que rápido me respondió a la pregunta, pero ¿van o no van a cooperar con la misión independiente? Supuestamente van a dar consejo... Ya di mi respuesta. Venezuela firmó un memorando con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y eso es lo que nosotros vamos a respetar en el marco de la soberanía de Venezuela. Pero también ahora hay un mandato de consejo... Hay un mandato de cooperación internacional. No sé si tú supiste que ayer se aprobó una resolución donde países respetuosos de la legalidad... Bueno... Se aprobó otra resolución. Te estoy diciendo que nosotros vamos a respetar lo que hemos acordado el Canciller de la República con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Muchas gracias vicepresidenta. Y mis frases de prensa latina. No veo. Ah, no. Ah, sí. Muchas gracias por la conferencia de prensa. Le quería preguntar porque tengo entendido que en Venezuela se han recogido millones de firmas en contra de las sanciones unilaterales, también en otros países, en Cuba, en Francia. Quería saber... Ustedes dijeron que iban a presentar el documento en Naciones Unidas y nos podrían dar más detalles y también qué otros mecanismos se pueden activar acá en ONU. sobre ese sentido. Muchas gracias. Bueno, gracias a tu respuesta y gracias también al pueblo de Cuba que contribuyó a más de 13 millones de firmas que recogimos en una campaña de protesta contra el gobierno de los Estados Unidos que agrede a nuestro pueblo, que agrede a pueblos humildes del mundo. Nosotros recogimos en el marco de una campaña No More Trump, recogimos casi 13 millones y medio de firmas y vamos a entregar al secretario general en pocos minutos, vamos a entregar la certificación de esta firma debidamente auditadas, debidamente certificadas y reposarán en la sede de las Naciones Unidas en Venezuela. Gracias. Laura Bonilla de la agencia France Press aquí. Hola. Quería preguntarle si ustedes han denunciado en otras oportunidades aquí el intento de retirar las credenciales ante la ONU. ¿Podrían actualizarnos sobre eso? ¿En qué está ese tema? Bueno, yo creo que la mejor evidencia es que aquí estamos y no podíamos sino estar nosotros que representamos al Estado venezolano. Yo soy la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela del gobierno del presidente Nicolás Maduro. A casa llena. A casa llena, sí. A casa llena. Aquí estamos. Esa es la respuesta de tu pregunta. Fue muy sencillo. No podía ser de otra manera. Simular, simular como de forma graciosa hicieron algunas de estas personas que están requeridas por la justicia venezolana. Simular que son diplomáticos realmente creo que les quedó muy mal. Muy mal. Aparecía incluso hasta un supuesto canciller de Honduras que no es hondureño. O sea, es que lo que da es risa. No puedo responderte seriamente porque para responderte seriamente sobre esto te tengo que hablar de la legalidad y la legalidad somos nosotros. Estamos acá. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias. Gracias por su adresa a la Asamblea General. Tengo dos preguntas. La primera, usted mencionó desigualdad y recientemente y recientemente se ha establecido que muchas personas en el mundo controlan más riqueza que la mitad de la población del mundo. Esto es sorprendente y bastante inestable y creo que sus últimas palabras fueron salvar el mundo de la violencia capitalista. creo que no estoy seguro del termo creo que se habló de se habla de genocidio económico que es similar al terrorismo económico. ¿Por qué usted cree que los oligarcas se centran ahora en Venezuela? Yo crecí donde se demonizaba Cuba y Corea del Norte. Ahora, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué ustedes controlan más petróleo que cualquier otro país del mundo y es así? Y una segunda pregunta si verdaderamente esto es un contexto entre los oligarcas y la gente ¿usted cree que esta lucha en Venezuela donde el pueblo está luchando contra un posible colapso según los países de Washington ¿podría ser esto equivalente al Salingrado cuando los nazis fueron derrotados? ¿Sería este un punto de cambio? En otras palabras ¿usted cree que sería un golpe a la moral de los oligarcas si Venezuela prevalece? Decíamos que estas medidas coercitivas unilaterales tenían propósitos inconfesables pero muy claros sus propósitos primero derrotar lo que significa para ellos una verdadera amenaza a su modelo capitalista que es el modelo del socialismo bolivariano cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder cambió la estructura socioeconómica de Venezuela una revolución justamente para incluir a los millones de venezolanos venezolanas que habían que habían sido excluidos por gobiernos títeres de Estados Unidos para llevar justicia social y ese modelo tuvo importantísimos reconocimientos de esta organización el modelo del socialismo bolivariano bueno y recibía premios todos los años de la FAO de la Organización Mundial de la Salud de la UNESCO ¿por qué? por sus avances en educación en salud en alimentación los derechos humanos de toda una población el modelo del socialismo bolivariano le dijo al mundo si se puede porque el modelo capitalista es verdad que genera riqueza pero genera riqueza solo para unos pocos los números que yo traje hoy son espeluznantes 26 personas en el mundo poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas más pobres del planeta y Chávez cambió esa ecuación en Venezuela y el mundo empezó a ver lo que era la revolución bolivariana y la guerra económica es para acabar con el modelo de inclusión de justicia social de protección social en un momento donde le ha tocado al presidente Maduro con mucha valentía defender a nuestra patria de las sanciones ilícitas del bloqueo económico criminal bloqueo total como dijo el gobierno estadounidense bloqueo y embargo total no estamos para tiempo de patoteros el mundo definitivamente debe enrumbarse al respeto a la legalidad a la igualdad soberana de los estados pero no puede ser un mundo donde vienen unos patoteros a robarte a asaltarte sencillamente porque piensan distinto a ti violenta la declaración universal de los derechos humanos que contempla bien escuchamos las palabras de la vicepresidenta del si rodríguez en conferencia de prensa ella decía que somos pueblo y no que nos quedan organismos como este como naciones unidas para hacer bolivariana de venezuela del si rodríguez así es bueno parte de la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta de la república bolivariana de venezuela del si rodríguez luego de su discurso en el 64º periodo de la asamblea general de la ONU manifestó allí que el gobierno de Iván Duque pretende tapar la situación que vive su país con las agresiones realizadas al pueblo venezolano en vez de que deberían ser el principal interesado en cuidar las fronteras de la existencia de grupos paramilitares también se refirió que hoy el mundo ha visto las pruebas de la verdad de venezuela referente a las fotos que vinculan a juan guaidó con el grupo paramilitar los rastrojos manifestó que no solamente son esas fotos sino también otras que ya serán presentadas pero nosotros nos vamos a lanzar nuevamente con el canal aliado telesur con más información ha estado expuesto a no poder resolver la situación interna para que estas personas no salgan del país fíjate eso es mentira esa cifra ya lo hemos demostrado que es absolutamente mentira pero tú imagínate piensa bueno tenemos problemas con la señal pero ya bueno como veamos entonces información que se genera desde nueva york en esta rueda de prensa que está ofreciendo la vicepresidenta de la república bolivariana de venezuela en estos momentos por supuesto a través de la pantalla de venezolana de televisión estaremos llevando muchos más detalles entre los temas pero ahora nos volvemos a enlazar con telesur con más información recibe flujos migratorios importantes diariamente porque allá hay una guerra tiene casi 8 millones de desplazados internos nosotros todos los días yo te invito a venezuela ahí tenemos una sala situacional que tiene las cámaras en el puente de la frontera yo te invito para que veas esas cámaras en tiempo real te permito a ti como periodista pues entra y ve en tiempo real lo que pasa en ese puente y lo que pasa en esa frontera la migración venezolana es una migración económica forzada por las sanciones ilícitas no por una guerra y tampoco es esta cifra si fuese esta cifra imagínate tú Colombia que no puede ni con su población porque la pobreza es terrible imagínate tú si Colombia tuviera que recibir a un millón de venezolanos estaría colapsado yo si te puedo decir que nuestra tasa de escolaridad este año en relación al pasado aumentó se incrementó al igual que el año pasado se había incrementado en relación al anterior son pruebas el consumo eléctrico ha aumentado el consumo de la gasolina ha aumentado y como si hay según tú o bueno no tú es una matriz es una matriz para estigmatizar a Venezuela como sería eso con fantasma no con gente real real que existe los venezolanos existimos y la revolución bolivariana lo ha dicho el presidente somos hechos de verdad somos reales así que yo lo que te digo es que traten y le pido a los medios que traten de tener una visión objetiva verdadera y los invito a Venezuela que vengan de hecho hemos visitado hemos visitado la frontera de varios países vicepresidenta soy Aiza García de Telesur quería preguntarle ayer el presidente Duque cuando después quedó su discurso dijo a los periodistas que él esperaba que hubiera un rechazo total a Venezuela después de su discurso mi primera pregunta es ¿logró el presidente Duque ese rechazo? y segundo ¿usted le va a presentar esas fotos al secretario general cuando lo vea esta tarde igual que hizo el presidente Duque con ese informe que tenía las fotos falsas? y tres ¿cuál es la preocupación de Venezuela ante esto que usted dijo hoy que no se había cumplido el TIAR que era la intervención? correcto gracias gracias por tu pregunta te empiezo por el último el TIAR otro instrumento hírito Venezuela denunció este tratado el 14 de mayo de 2015 y entonces ahora viene un paragobierno nombrado por Estados Unidos y sus satélites a decir que ellos son Venezuela no Venezuela hay una sola y aquí está aquí están sus representantes reales también Venezuela es indivisible única una sola y es la Venezuela digna que conoce al mundo es una sola así que estas pruebas también las vamos a entregar al secretario general como la certificación de las más de 13 millones de firmas de los venezolanos y las venezolanas y le vamos a entregar también una copia del acuerdo de la mesa de diálogo nacional por la paz y la tranquilidad de Venezuela que suscribimos el 16 de septiembre sobre lo que dijo Duque yo solamente te puedo decir vine muy contenta esta rueda de prensa de todo el amor que recibimos de mucha delegación contenta vine recargada de energía amorosa de todos los países que se acercaron a demostrar y a ratificar su solidaridad con Venezuela gracias